¿Cómo están queridos amigos? Mi nombre es Walter Bernouy, agente de seguros de Medicare. Walter, ¿cuál es lo mínimo necesario para comenzar a hacer mis llamadas? Bueno, de eso vamos a hablar brevemente el día de hoy porque han habido muchas preguntas referente a ese tema la semana pasada. No sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal, danos pulgar arriba y visita vendiendomedicare.com Yo te voy a decir algo. Básicamente yo voy a tratar de hablar basado en mi experiencia. A otras personas te ha funcionado de diferente manera, pero yo te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo soy agente de seguros y desde el día número uno entendí que, bueno, como sabrás empecé la primera vez, ¿verdad? Y la primera vez que yo empecé a hacer mis llamadas, ¿de acuerdo? Fue totalmente diferente a la segunda vez. ¿Por qué? Porque yo tuve dos comienzos, ¿verdad? En marzo, abril del dos mil dieciocho y junio primero del dos mil veinte. En mayo primer, en junio primero del dos mil veinte, en, perdón, en junio del dos mil dieciocho. Junio de dieciocho tenía una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque yo pensé, pensaba que mi trabajo era un trabajo de ventas. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya es un trabajo de ventas y es un trabajo y es un negocio. Literalmente es un negocio, pero es más que todo un servicio que tú vas a brindar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú, y voy a hacer este pequeño, este pequeño introducción antes de responder la pregunta, porque básicamente mucha gente piensa de que son ventas por teléfono y no lo es, ¿de acuerdo? Si tú eres agente de seguros de Medicare y estás básicamente trabajando el mercado que cumple 65 años, tienes que entender que tu trabajo es más de capacitador, educador que de vendedor. ¿Por qué? Porque si tú, número uno, lo único que necesitas es, número uno, la lista de números, tu número de teléfono, un número de teléfono, ¿de acuerdo? Y saber cómo funciona Medicare. ¿Por qué? Porque el primer contacto no es para vender. El primer contacto, en mi opinión, al menos como yo trabajo mi lista, ¿sí? Si yo tuviera que empezar todo de nuevo a partir de mañana, ¿sí? Empezaría con una lista de números, ¿sí? Dame la lista de todas las personas que cumplan 65 en el estado de la Florida en los próximos seis meses. Es lo primero que haría, ¿sí? Y me pondría a llamar, señor, señora. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernoulli e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material, pues, material referente a nuestro producto que es Medicare para que lo puedas ofrecer a tus clientes. Vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos, y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com. Así que te invito a que te suscribas y, pues, también vamos a poder conversar. Tenemos dos reuniones semanales vía Zoom. Vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y, pues, que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Mi nombre es Walter Bernoulli, agente de seguros de Medicare, y estamos llamando para ver si usted ya está trabajando con alguien para este proceso de inscripción de Medicare, ahora que cumple 65, si ya, ¿cómo lo podemos ayudar en su proceso de inscripción? ¿Verdad? Mucha gente está diciendo, no, mira, sabes que yo ya tengo agentes. Mira, ¿sabes qué? No, sí, mira, no, no tengo a nadie. Ah, bueno, señora, el motivo de mi llamada no es una llamada de venta, sino para presentarme como su agente de seguros local, ¿de acuerdo? Como su agente de seguros local para explicarle cómo funciona Medicare sin compromiso, la llamada de sin compromiso, y comenzar a establecer relaciones desde ahí. Así es como yo lo haría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en consideración que esa misma persona que tú vas a contactar va a hablar como mínimo con 10, 15 o 20 personas. Entonces, la idea es que tú comiences a establecer relaciones, ¿sí? Desde ya, con las personas que tú vas a contactar, porque no necesariamente las personas con las que tú vas a hablar el día de hoy, tú vas a cerrarla. Tú tienes que básicamente tener un guión, y el guión que yo trabajo es, literalmente, no habla acerca de ventas, no habla acerca de nada. Habla acerca de cómo funciona Medicare, porque tú tienes que recordar que tú no puedes, si, por ejemplo, es un plan de medicinas o un plan de Medicare Advantage, no lo puedes cerrar la misma llamada. Tú tienes que básicamente establecer la relación con la persona, y cuando ya tú, la persona tiga, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, ya entendí cómo funciona Medicare. Quiero irme por el Medicare con el Medigap y el plan D, o quiero irme por el plan de Medicare Advantage. Ahí tú tienes que decirle, perfecto, nosotros vamos a establecer los centros, los departamentos de Medicare y Medicaid, requieren que usted obtener un permiso para una cita, ¿verdad? Y tú tienes que hacer la cita no menos de dos días, ¿ok? O sea, la cita tiene que ser dos días o después de dos días, ¿de acuerdo? Entonces, para recién tú poder hablar de productos. Entonces, ¿eso qué significa? De que la primera llamada, antes de la cita de cierre, la primera llamada tiene que ser a establecer relaciones, a educar al cliente cómo funciona Medicare. Entonces, nuevamente, cuando yo empecé a hacer esta llamada, yo solo tenía, o sea, obviamente, sabía cómo funcionaba Medicare, pero lo primero que hice fue agarrar y comenzar a llamar gente. No importa, no importa, pero ya comenzarme a familiarizar, ¿de acuerdo? Ponte a llamar, comienza a practicar tu guión. La única forma de que tú comiences a familiarizarte con tu guión, no es en el espejo, no es memorizándotelo. Bueno, sí es memorizándotelo, pero es levantando el teléfono y haciendo la llamada, ¿de acuerdo? Así que haz tu llamada y, pues, cualquier duda que tengas, nos llamas o nos escribes a preguntas arroba vendiendomedicare.com. Dios te bendiga y cuídate bastante.